Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Cadena y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Polifónico. Como pueden ver, y lo vieron en el programa pasado, estamos estrenando foro gracias a la producción que hace posible, gracias a toda la gente que nos sintoniza a través del canal 15.1 de su televisión abierta, esto en el estado de Morelos, y también en las personas que nos pueden ver a través de los servicios de paga, esto en Easy, en el canal 15 y en el 715 por si gustan vernos en HD. En Total Play nos ven en el canal número 10, así que, bueno, mucha gente es la que ha comentado sobre este programa. Recuerden seguirnos en las redes sociales, que también aparecerán más adelante en su pantalla, y recuerden consultar la cartelera de los programas musicales, no solo está Polifónico en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, también le mandamos saludos a Yoshi y toda la gente que hace posible comunidad. También está en Escena y hay distintos programas televisivos que apoya el Instituto Morelense de Radio y Televisión para que ustedes estén más en contacto con la música que hace no solo en Morelos, sino también a nivel nacional e internacional. Esto es Polifónico y comenzamos. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Y para dar inicio oficialmente a este episodio de Polifónico, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, un artista morelense que se fue a estudiar cuatro años a Veracruz, y bueno, nos va a platicar de toda su experiencia y también tenemos la primicia de su disco. Nuevo disco, no sencillo. Un aplauso, por favor, gente del foro, a Héctor Pedrosa. Bienvenido, Héctor. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, muy gusto. Siéntate, por favor. Gracias. Oye, platícanos. ¿Quién es Héctor Pedrosa, por favor? Bueno, yo. Bueno, Héctor Pedrosa es mi nombre real, tal cual. Yo soy un músico, soy originario de acá, de Cuernavaca, pero tengo casi seis, cinco años fuera de Morelos. Como mencionaste, al principio yo estuve estudiando en Veracruz, en una escuela allá que se llama Yasuf. Terminé allá, después me fui, me mudé un tiempo a la Ciudad de México y pues he estado como trabajando en diferentes proyectos musicales, con diferentes estilos, muchísimos, muchísimos, muchísimos estilos y pues apenas este año, desde principios de año, se dio la oportunidad como de empezar a trabajar en un proyecto mío, completamente mío. Afortunadamente se involucraron muchísimas personas súper, súper talentosas en este proyecto y pues se pudo hacer rápido y ha sido un proceso padre, de muchísimo, muchísimo trabajo, pero sobre todo se ha disfrutado muchísimo. Algo que quiero destacar es la importancia que le das a tu carrera. Hay gente que le gustaría estudiar música y sus papás dicen, no, es que mira, fíjate que es muy difícil, estudia otra carrera, hazlo como un hobby, pero habla de esta interesa, de esta decisión, dedicarte de lleno. Te fuiste a estudiar vos, específicamente vos, a su escuela. Platícanos de esa experiencia. Sí, pues fue un poquito complicado igual al principio, cuando igual fue como esa experiencia de voy a dedicarme a la música y obviamente te llegan muchas voces de todos lados, de familia, de amigos, de todos lados que te dicen, pues no la vas a hacer, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre o qué vas a hacer aparte de eso, ¿no? Pero, pues sí, es como cualquier trabajo, como cualquier carrera. Simplemente tienes que ser muy constante. Si realmente es algo que disfrutas hacer, pues hacerlo, tratar de ser mejor cada día, tratar de ser muy humilde y abrirte a otras posibilidades, ¿no? De aprender, de aprender de otras personas que llevan muchísimo más tiempo en esto, rodearte de mucha gente. Y sí, pues ha sido un proceso complicado, ¿no? Porque sí requiere mucho tiempo estar estudiando. Cualquier instrumento, no solamente la voz, sea piano, guitarra, lo que quieras dedicarte, son muchas, 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 muchas horas, como dicen, muchas horas nalga, ¿no? De estar ahí sentado, de estar practicando y equivocarte y hacerlo otra vez, así, así, mucha paciencia sobre todo. Ahora, algo que platicamos cuando llegaste, antes de entrar al estudio, es esta nueva tendencia de cómo dar a conocer la música, ¿no? Tienes que hacer estos vínculos, que seguramente trabajaste también, quizá esas no son las clases que tomas en la universidad, pero empiezas a conocer el know-how. O sea, necesito, como ahorita, que vas a presentarnos tu nuevo sencillo, necesito primero hacer un lyric video, ¿no? Este video que viene con la letra de la canción. Tiene que haber un lanzamiento oficial de El Sencillo, para en un rato más, un par de meses más, o un mes más, dar a conocer el disco. Sí. Hay toda, o ya una manera de hacerlo. Muchas veces los que escuchamos la música, los consumidores, nos damos cuenta que ya es como un proceso, ¿no? Primero el video, a veces queremos estrenar aquí en Polifónico unos videos, pero los artistas dan a conocer primero el lyric video. Entonces, tenemos que esperar hasta que llegue el video oficial, quizá para radio sea más fácil el sencillo, porque no necesita de un video, pero hay todo un proceso. Platícanos cuál ha sido tu experiencia, para empezar rápidamente, ¿cuál es el proceso que tú estás siguiendo para dar a conocer este nuevo material? Pues bueno, yo tuve la fortuna de encontrarme con personas que ya tienen como mucho tiempo trabajando en proyectos que ya llevan, ya tienen cierta trayectoria, ya son algo reconocidos. Entonces, fue pegarme a esas personas, literal preguntar. Tienes que estar mucho, muy atento también como a, a qué te funciona, a qué no te funciona, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, en todo esto ya, y como a esos perfiles de empresa, y todo esto que te permiten ver en dónde tienes mayor alcance, en toda esta cosa de la data, estar ahí pegado, ¿no? O sea, sí, es como también involucrarte ahora en eso, ¿no? Sobre todo cuando eres independiente, ¿no? Y que no tienes como a veces ni la más mínima idea de lo que estás haciendo. Entonces, tienes que armarte un plan de campaña para que, pues, tu música llegue a más gente, y pues no nada más con tus amigos, ¿no? Sino que realmente vaya abriéndose camino. Pues es más que nada eso, ¿no? Como ir preguntando, acercarte a otras personas, de, oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿A ti qué te funcionó? Tal vez hay cosas que no te van a funcionar a ti, pero es mucho esto, ¿no? Estar como investigando, estar trabajando, armarte de campañas, ponerte a estudiar, ¿no? Literal eso es eso, ponerte a estudiar mucho, ¿no? Como cómo funciona esta empresa hoy en día, ¿no? Perfecto. Oye, vamos a hacer una breve pausa, y ahorita regresamos con esta plática, ¿te parece? Claro, sí. Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Pedrosa. Un saludo a toda la comunidad de Polifónico. Espero que disfruten mi nuevo sencillo singular. Y próximamente nos sale Obscuros Placeres, que es todo el álbum. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Polifónico. Seguimos haciendo esta charla con Héctor Pedrosa, quien nos va a presentar su más reciente material titulado Singular. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos, Héctor. Oye, y estábamos platicando en el bloque pasado sobre cómo gestionas la promoción de tu música, cuál es este proceso que vas a conocer un video con la letra de la canción, después haces alguna serie de presentaciones, y bueno, platícanos en dónde puede encontrar la gente información sobre ti, tienes redes sociales, para que esté al pendiente precisamente de nuevos lanzamientos musicales, de presentaciones y todo esto. Sí, claro. Yo estoy en Facebook, tengo una fanpage que se llama Héctor Pedrosa, Vos, así es como me encuentran. En Instagram, también tengo mi Instagram que es Héctor Pedrosa, o el nombre corto es Héctor PDZ. Héctor PDZ. Ahí es donde estoy también manejando más. En YouTube, también tengo mi canal de YouTube, que es Héctor Pedrosa igual, todos con mi nombre Héctor Pedrosa. Y ahí es donde voy subiendo con bastante frecuencia, en dónde voy a estar tocando, dónde pueden encontrar la música, colaboraciones, todo lo que he andado haciendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por darnos primicia aquí, de Singular, aquí en Polifónico. Y pues, música maestro, vamos a adelantarnos. Un aplauso para Héctor Pedrosa. Singular, aquí en Polifónico. Respirar, tu aliento confesando que todo no ha muerto aún. Singular, atado a tu mente, a un recuerdo sin valor. Abrazando tus piernas, tus caderas, por miedo a no añorar, tiendo a olvidar lo que fue. Verso neto al verso, pasamos componiendo lo que trajo el viento. No es simple como explicar el pensamiento que te forma ya. Yo sé, hay algo más aquí, no son los dos motivos para oír. Te guardo como algo precioso, como fuente donde brota el gozo. Respirar, respirar, tu aliento confesando que todo no ha muerto aún. Singular, atado a tu mente, a un recuerdo sin valor. Abrazando tus piernas, tus caderas, por miedo a no añorar, tiendo a olvidar lo que fue. Tú me haces sentir como oración sin respiración, como un objeto sin animación que no sabe escapar de tentación. Tú sabes bien cómo controlar el tiempo sin sentir el mordimiento. Un negociante de la sugestión, de confusión, de nosotros dos. Hay placeres que no debes compartir, caricias que no debes permitir. Yo no soy el sello de tu boca, pero no hagas pactos que corrompas. Respirar, 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 tu aliento confesando que todo no ha muerto aún. Singular, atado a tu mente, a un recuerdo sin valor. Abrazando, tus piernas, tus caderas, por miedo a no añorar, tiendo a olvidar lo que fue. Respirar, 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 respir Un aplauso para Héctor Pedrosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muy buen R&B hecho desde aquí de Morelos para el mundo. Y bueno, no se despeguen porque ya viene un invitado más proveniente de España, de Tepoztlán, de Francia, de distintas partes del mundo, Miguel Rumbaú. Así que no se despeguen. Esto es Polifónico. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Polifónico. Y si lo escucharon en el bloque anterior, presentaremos a un artista proveniente de distintas partes del mundo. ¿Por qué digo esto? Pues para hablar de ello hay que darle la bienvenida a Miguel Rumbaú al foro de Polifónico. Un aplauso, por favor. Miguel, qué gusto tenerte. Un gusto estar aquí. Por favor, toma asiento, pasa, pasa, pasa. Tengo aquí mi compañera que siempre me quita el sitio. ¿Cómo estás, Miguel? Pues bien, aquí muy contento de estar aquí con vosotros y compartir aquí un ratito. Ahora, para la gente que no sabe muy bien quién es Miguel Rumbaú, platícanos en términos personales y musicales. ¿Quiénes? Hay personas que te recordamos por esta banda francesa, Quimbala, también por las colaboraciones que has hecho con Manu Chao, también como tu carrera de pescador. Aguas a los compañeros camarógrafos, por favor, porque también trabajó como camarógrafo en Madrid. Pues igual les puedo bajar la chamba. Platícanos, por favor. Bueno, pues sí, la verdad que, mira, yo soy un chaval que de joven, muy de jovencito, me quedé huérfano. Mis papás murieron en un accidente de carro y eso pues me hizo ver la vida muy diferente. Me hizo pensar que la vida es un poco para disfrutarla, sobre todo porque nunca sabe uno cuándo se va a acabar. Ni da igual que tengas dinero, que no, que te vaya bien, que mal, la vida de repente se acaba. Entonces fue un poco cuando decidí buscar un poco una salida que me divirtiera, que me llenara artísticamente. Yo desde pequeño he tenido relación con la música. Mi familia colombiana, por parte de mi madre, eran músicos muchos. Siempre me enseñaban a tocar la guitarrita, la viola, cuando llegaba ahí de vacaciones y demás. Y entonces pues empecé un poco la relación con la música desde pequeño y, como tú has dicho, después trabajé en la televisión. Y me decidí a dedicarme a la música, primero como productor de espectáculos, de festivales en Galicia, donde conocí a Manu, a Manu Chao, que es un tipo que, bueno, le debo gran parte de lo que he conseguido hacer con la música. Me ha enseñado mucho, me ha ayudado y, bueno, pues con la música, como tú has dicho, así he tenido muchas, muchas idas y venidas. He tenido muchas bandas en Galicia, toqué con una que se llama Festicultores de Música Balcánica. Luego toqué con una banda de chicas, también de Galicia, un rollo feminista que llevábamos y un poco tocaba el bajo. Hasta que me decidí irme a Barcelona y ahí empecé un poco ya el contacto más con Manu, con más músicos de la calle de ahí de Barcelona. Empecé a tocar mucho en la calle, relacionarme con más músicos, intentar dar el salto a vivir de la música. Aunque también te tengo que decir que he pasado hambre, porque tocaba en la calle de Barcelona pasando la gorra con algún compañero. Y hasta que me llamaron en Francia de la banda Kimbalá y ahí sí conseguí hacerme profesional. Estuve cuatro años viviendo exclusivamente de la música, trabajando 10, 15 horas al día componiendo, grabando en mi pequeño estudio, haciendo pruebas y demás, buscando colaboraciones con Manu, con Fermín Muguruza. Hice una canción también muy buena. Y también al cabo del tiempo yo creo que es la condición humana que todo el mundo se cansa de hacer lo mismo. Entonces es aburrido de estar en Francia. Es un país bonito, pero es frío. Es frío, la gente también es fría y demás. Y entonces conocí a mi bella esposa mexicana en un concierto tocando. Yo con Manu tocaba, me sacaba a tocar los bongos en los conciertos de él, en un festival grandísimo que había ahí, que tocaba Kimani Marley y La Mala Rodríguez. Había un montón de grupos potentes. Pues estaba mi mujer ahí mexicana en la primera fila y la vi, nos miramos y a los tres meses nos casamos. Y me vine para México y estamos aquí ahora en Tepoztlán, pues haciéndonos una casita. Yo también toco en bares. Un poco más tranquilo con el tema de la música. Oye, aparte de los viajes por el mundo, las experiencias que has tenido, ¿qué tan importante es transmitir a la gente que te escucha la alegría? Porque se nota que eres un tipo bastante alegre. Pero bueno, ¿de qué manera imprimes esa alegría? ¿Qué tan importante es para ti transmitir precisamente esa felicidad a través de tus letras, de tus ritmos? Bueno, yo creo que la alegría, de hecho mi último trabajo se llama Siempre Alegres, mi último disco trabajo independiente. Creo que es imprescindible para que este mundo empiece a cambiar. Está claro que el mundo, como yo lo veo hoy en día, está patas arriba. Pasan unas cosas totalmente irracionales, la gente está muerta de hambre, otros despilfarran comida. Monsanto está con los transgénicos, o sea, parece una serie de ciencia ficción. Entonces yo creo que la alegría es lo que hace que la gente se comporte mejor, con un poco más de conciencia, para que nos tratemos un poco mejor entre nosotros, los seres humanos, que somos los que habitamos este planeta. Y yo, pues sí, mediante mis canciones intento, con los ritmos, con las letras, transmitir un poco la alegría y hacer que la gente, pues cuando esté escuchándome, pues arrancar una pequeñita sonrisa, es un poco mi objetivo. Oye, y pues, por favor, te tenemos aquí, tenemos que aprovechar que transmitas esta alegría, no solo aquí en el estudio, sino a través de nuestras cámaras, para toda la gente que sigue polifónico. Ah, encantado. Entonces, ¿qué es lo que nos vas a tocar a continuación? Bueno, pues voy a tocar una canción que se llama Dando Vueltas, que escribí un poco así también, cuando estaba yo dando vueltas, porque yo me gusta viajar mucho, México, Colombia, tengo a mi familia, pues por Europa, por todo. Y es una canción que a mí me gusta, porque precisamente cuando doy vueltas es cuando estoy contento, ¿no? Y cuando me siento feliz, realizado, digamos. Pues venga, que suena. Vámonos, pues. Con mi amiga la trompetita. Hoy he cambiado las cuerdas de mi guitarra, No dejo que pase el día sin cantar una canción, he comido un bocadillo de aceituna, aún me quedan dos monedas que guardo en el pantalón. He pasado todo el día despistado, mirando a todos los lados sin saber a dónde voy, intentando pasar desapercibido. Entro en un supermercado y me confunden con ladrón. Dando vueltas, dando vueltas y más vueltas por el mundo. Voy, dando vueltas, dando vueltas, aprendiendo a ser feliz. Dando vueltas, dando vueltas y más vueltas por el mundo. Voy, dando vueltas, dando vueltas, aprendiendo a ser feliz. ¡Dile! 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 He sabido sacarme a aquella derrota, he sabido sacar pecho al desamor, no contento con hacerme tanto daño, me ha robado todo el tiempo que pasé en aquel sillón. Ahora viajo en una vieja camioneta, conociendo mis entrañas hago burla del patrón, no me importa si ya no tengo dinero. Tengo la barriga llena y en la boca una canción dando vueltas, dando vueltas y más vueltas por el mundo. Voy, dando vueltas, dando vueltas, aprendiendo a ser feliz. Dando vueltas, dando vueltas y más vueltas por el mundo. Voy, dando vueltas, dando vueltas, aprendiendo a ser feliz. Dando vueltas y más vueltas, dando vueltas y más vueltas, dando vueltas, aprendiendo a ser feliz. Dando vueltas y más vueltas, dando vueltas y más vueltas, dando vueltas, aprendiendo a ser feliz. Siempre alegres mi amigo Fuerte aplauso Por favor para Miguel Rumbado Oye, deja tú la guitarra ¿Dónde aprendiste a tocar la trompeta, por favor? Se nota toda la impresión ahí balcánica Es una herencia de un hermano de mi mamá Desde pequeñito lo hacía Y yo siempre decía ¿Cómo hace? Hasta hace poco que conseguí sacarle el sonidito La gente que te quiere escuchar Si queremos saber de Miguel Rumbado Nos damos una vuelta a un fin de semana Y quizá tengamos la suerte de toparte por ahí Sí, posiblemente Luego en redes sociales Lo que dices Últimamente lo tengo un poco desatendido Porque como te dije Estoy construyendo ahí la casita en San Juan En la montaña perdido en el bosque No hay ni señal Apenas podemos mandar mensajes por Whatsapp Mi mujer y yo Y lo tengo un poco desatendido Pero en Facebook como Miguel Rumbado Miguel Rumbado Ahí salen cosas mías de música, de la pesca Como tú has dicho Y luego en SoundCloud Tengo una página que se llama Raza Bizarra Raza Bizarra Allí puede encontrar esta canción Y otras canciones que voy grabando Yo en mi estudio donde toco yo todos los instrumentos Porque como ahora me encuentro un poco apartado De mis amigos músicos Pues tengo que arreglarme la llorada que suene Perfecto Pues muchísimas gracias por habernos acompañado En serio transmites demasiada alegría Es no solo platicar contigo También la música, la trompeta, la guitarra La letra sobre todo Sí invito a ser feliz Y eso es lo que necesitamos en este mundo No solo en México También insisto en todo el mundo Y ya para financiar Hace ratito mencionaste de Monsanto Participaste en una canción Precisamente de ese tema Platícanos Sí, pues grabé una canción con Manu Bueno, Manu ahí en Barcelona Bueno, Manu y varios músicos De los que estábamos ahí en el círculo De los músicos de calle de Barcelona Que es un poco donde se mueve Manu Un chavo ahí Decidimos hace unos años ir a Argentina, Chile, Uruguay Nos juntamos como 7 o 8 Con documentales Informando un poco que es Monsanto El daño que está haciendo a la alimentación Universal Están matando a la gente Y entonces Pues tenemos una guerra abierta contra Monsanto Los transgénicos Y con toda esa vaina Que creemos que no hace del mundo Un mundo mejor Sino a todo lo contrario Donde se enriquecen los de siempre Y los pobres pues van a seguir pobres O más pobres Pues bueno Muchísimas felicidades Por todo lo que haces Miguel Y bueno Una invitación a que la gente Encuentra a Miguel en Facebook Entonces ahí está Miguel Rumbao Para que sigan en música Dense una vuelta por Tepoztlán Seguramente ahí te encontrarán Un fin de semana Tocando la guitarra Hay a San Juan A vernos a la casa también Son invitados Está abierta la puerta Y compartiendo alegría Esto fue Polifónico Mi nombre es José Manuel Cadena Y nos vemos en el próximo episodio Con más música Más presentaciones en vivo Más acústicos Y bueno Mucha música Que no solo se hace en Morelos Sino ya lo vimos con Miguel A través del mundo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!